Bien querido público, nosotros vamos a ir despidiéndonos de esta hermosa fiesta, de esta hermosa bailanta y agradeciendo infinitamente a todo este querido público, le dejamos el cierre de esta hermosa fiesta sentimiento, humildad y talento de la mano del zurdo de la Corián, Walter Suárez Sí señor, vamos a bailar, vamos a bailar gente, vamos, arriba sus corazones Y ahí estamos haciendo llegar a la familia Vendaño nuestro saludo, la gente Lino Viejo presente Ay, 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 arriba vamos Para la gente huachana, Dani Cristian Suárez Una acordeona trasnochadora y una guitarra tartamudeando Se están quedando roncos los gallos, sé ya que el día viene llegando Matungo viejo la que está caída y el sol que pronto vendrá apuntando Unos faroles que ya ni alumbran y un chamamé medio bostezando, bostezando ¡Oh, se sapuca y santiagueño! Y ahí estamos agradeciendo a nuestro amigo El Mariano, el locutor, globista, animador de bailantas Sí señor, le saludamos al amigo Culli para el vecino del Club San Lorenzo del Cañón ¡Vaya el saludo! Para nuestro amigo Enrique Solorza ¡Ojo, opa! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Epa! Para la gente de kilómetro cero Aguante la gente de Figueroa Para mi amiga Clarita Roja de allá de Buenos Aires ¡Y su familia! ¡Epa! ¡Sí señor! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Epa! Para ti joven santiagueño golondrina que al volar Va despegando tus alas para poder demostrar En el bronce de tu carne Late un corazón ardiente Y en la fibra de tu raza corre una sangre caliente La patria pide tu fuerza, tu alegría y libertad Tu pasión, tu alma inquieta Y sentimiento de paz Mientras crece en tu pluma te divierte con amor Al compás de nuestra música Futuro de mi nación ¡Que lindo Zapucay! Que se escucha por los pagos de kilómetro 27 Ahí está la barra del amigo Pinini Moreno Ahí estamos continuando ¡Es si de no vamos a la fiesta! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Escucha esas melodías! ¡Déjate, déjate querer mi guayna linda! ¡Con la voz de Deguito Mancilla dice! ¡Para nuestro amigo Aldito Ruiz, Buenos Aires! Hace tiempo quiero agarrarte Pero siempre te me borran Yo te sigo por todo el baile Ya el bailista que me evaporan Hace tiempo te me escampaste De tu rima litoral Te grité pero no escuchaste Cuando yo te quería dar Déjate, 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 déjate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamame Dejate, déjate, 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 déjate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamame Déjate, 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 déjate querer No más escuchas eso No me dejes con las ganas Negrita linda Dejate querer Para la gente de Campo Gallo El amigo Diego Pérez Más caliente que agua de amante Más potente que un sapucay Tu cintura aquí adelante Mi amor con la mía sabe encontrar No hace falta un alud brillante Y un sonido espectacular Tranquilita, amor, relajate Que el surdito te va a agarpar ¿Cómo dices? Dejate, déjate, déjate Dejate, déjate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamame Dejate, déjate, déjate Dejate, déjate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamame ¡Oh! ¡Hasta! ¡Déjate querer nomás! Y que siga la joda, que siga la joda Que siga la bailanta Y nos vamos allá Para la gente de Treleu, Chubut El amigo Juan Viega y su señor esposa Para toda su familia Esa gente maravillosa Sí señor Hermosa gente vamos Así estamos Continuando la fiesta nosotros El último yo del sur de Suárez ¡Epa! ¡Escuchá esas melodías, Chacho! ¡Escuchá! Lindo chamaco, lindo chamaco Y que la fiesta continúe ¡Suena, suena, suena! Carnaval, carnaval Vamos todos a bailar Carnaval, carnaval Vamos todos a jugar Carnaval, carnaval Que la fiesta va a empezar Pa' que reine la alegría Y que viva el carnaval Pa' que reine la alegría Y que viva el carnaval ¡Sí señor! ¡Que viva el carnaval! ¡Epa! Para nuestra amiga Julia Estelita Enríquez El saludo para usted ¡Ja, ja! ¡Agarrate, agarrate, Chilita! ¡Eso! ¡Escuchá ese acordeón, papá! ¡Epa! ¡Epa! Esta es la banda del surdo Walter Suárez Y lo cantamos todo Suena y dice ¡Vamos, vamos, vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! Para los chamos De allá de Pampa Para los buenacos Para los gritones Saltarines ¡Epa! Carnaval, carnaval Vamos todos a bailar Carnaval, carnaval Vamos todos a jugar Carnaval, carnaval Que la fiesta va a empezar Pa' que reine la alegría Y que viva el carnaval Pa' que reine la alegría Y que viva el carnaval ¡Ja, ja! ¡Escuchá! ¡Cosas melodías! Se me hace Se me hace que lo veo Al amigo Tati Roja Tropezando 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 Para mi amigo Julio Río Y en Yoruba De allá de Pueblo mío ¡Ja, ja! No te descuides Chango, no te descuides ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba esos corazones! ¡Sí, señor! ¡Qué lindo que se divierte La gente en fiestas camperas Cada cual a su manera Ya van cubriendo la pista Ni bien las damas se alita Ya la sacan tironeando Al trotecito Tratando de igualar En el compás Entre pisadas y grito Desigual pero bailando Al ritmo lo van agarrando Tropezando Tropezando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mi amigo! ¡Mira! ¡Así se baila, hermano! ¡Así se baila! ¡Vamos! Hacela girar Hacela girar Esa guayla Que se luzcan Que se luzcan Esos bailarines Esos pasitos cruzados Como usted sabe Y enganchamos 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 No más ¡Ja, ja, ja! Escucha Que lo canta Dieguito Esta canción Te lo dice Y recorremos Todo el Chaco Toda la tierra Formoseña La gente Salteña Santiago Con nuestro sentimiento Con este estilo De los pago De monte quemado Santiago Del estero Alegría Lo que yo siento Cuando a ti vengo Cuando a ti vengo Alegría Lo que yo siento Cuando te tengo Cuando te tengo Un calor Iba de mi cuerpo Cuando te beso Cuando te beso Y me pides Que me detenga No me hagas eso No me hagas eso Y cantamos todos Quiero tus lindos ojos Quiero tu bello pelo Acariciar Yo quiero tu piel De caramelo ¿Cómo dices? Escuchar tu humo dulce Repitiendo te quiero No me niegues tu amor Porque me muero Porque me muero Y nos comenzamos a despedir Mis queridos amigos Muchas gracias A todo nuestro querido público En el nombre De Carlin Prado Daniel Bravo Cristian López El Sudito Suárez Diego Mancilla Quien les habla Yayo Campo Les decimos Hasta otra oportunidad Muchas gracias Le dejamos nuestros afectos Para ustedes No me dejes esperando Que no es posible Que no es posible Pues mi corazón es blando No es irrompible No es irrompible Cuando no estoy a tu lado Vivo penando Vivo penando Loco triste y amargado En ti pensando En ti pensando Quiero tus lindos ojos Quiero tu bello pelo Acariciar yo quiero Tu piel de caramelo Escuchar tu humo dulce Repitiendo te quiero No me niegues tu amor Porque me muero Porque me muero Triste el rostro de la tierra Dura la vida del campo Cuando la nube se niega Hace el espejo en los charcos El viento norte caliente Quema la punta de los pastos Y en los rastrojos la tierra Está esperando el arado Caminan los animales Se lo ven desesperado Buscan agua en la represa Y las evaporó el verano Pero habrá lluvia En estos días Anuncian todas las radios Ojalá no sea mala Con vientos, piedras y rayos Voy a guardar a perro y leña Preparar un poco el rancho Y esperar a la tormenta Entre truenos y relámpago Que adonde hay agua y vida Y que alegría pa'l campo Y nos estamos despidiendo Muchas gracias El saludo especial Para Hugo Ceballo Y toda su familia Hermindo Coronel La gente de Campo Gallo Gracias querido público Esto ha sido para todos ustedes El surdo del acordeón Walter Suárez De Los Pagos De Montequemado Santiago del Estero Chau, chau, chau Muchas gracias Gracias Chau Gracias por ver el video.